Con mucho placer recibo una mía de siempre, aunque viene ahora en otras funciones, Liliana María Naranjo, que ahora como comunicadora del Centro Provisual de Casas de Cultura. Bienvenida mía en este nuevo año y con tus nuevas funciones, felicidades. Gracias y ante todo felicitar a todo el equipo de acá, de trabajo, pues es mi primera incursión en este año. Te hemos extrañado mucho ya. Sí, sí, ya nos han hecho algunos comentarios y estoy muy feliz que se me extrañe. De vez en cuando hay que ausentarse. Pues esta vez te traigo información del Centro Provincial de Casas de Cultura y estaremos desarrollando el Espacio Manos. El Espacio Manos es un espacio de intercambio de las diferentes manifestaciones de arte y esta vez está dedicado al Día del Amor y la Vista. Será un momento especial para poder intercambiar la música, la poesía, esa buena literatura que tenemos de nuestros escritores. Locales y también de escritores, bueno, de locales de aquí, de la ciudad de Bayano. Estarán acompañándonos con nosotros este próximo día 13 a partir de las 5 de la tarde en el Centro Provincial de Casas de Cultura. Voy a decirle a la calle, la dirección, que es lo que todo el mundo sepa. Será a las 5 de la tarde en la calle Máximo Gómez, número 32. Allí lo vamos a estar esperando. Decirte también que este próximo día 14 de febrero, Casas de Cultura tiene un recital. Esta vez va a ser un recital con nuestro querido Ramón Galarde, trovador. Sí, allí va a estar con algunos invitados de nuestra localidad. Entre los que se encuentran, Jale Rodríguez, también van a estar Mercedes, la directora de nuestro coro profesional. Vamos con Mercedes, Mercedes. Mercedes y también Isabel, que dicho sea de paso, la felicito, pues, se incorpora nuevamente a su mundo de la música. Pues, este momento va a ser muy, muy especial en Casas de Cultura, 20 de octubre, este próximo día 14 a partir de las 9 de la noche. Para enamorados. Para enamorados y para enamorarnos. ¿Por qué no? También vamos a contar allí, en esta oportunidad, con escritores, en el caso de Edgar Dupinio, y también otros escritores de nuestra ciudad. Como decías en los adelantos, pues, sí, se hace el celebro, pues, la jornada del Instituto de Arte, que será del 12 hasta el día 18 de este mes de febrero. Decirte que, bueno, se van a estar desarrollando diferentes actividades, entre ellas están, pues, las donaciones de sangre, también matutinos especiales y trabajos voluntarios. Pero lo más espectacular de la jornada, pues, será este próximo día, sábado, 17 a las 10 de la mañana, en el Ciro Céspedes. Vamos a tener la oportunidad de contar allí con la presencia de jubilados de este sector, de instructoras de arte, que siempre trabajaron junto a nosotros, que vienen de los diferentes municipios. Vamos a estar allí junto con ellos, pero también estarán organizaciones, como es el caso de la YS, estará la Unión y también la Juventud. Nuestra Unión de Jóvenes Comunistas estará hoy, junto a nosotros, este próximo día, 17, a partir de las 10 de la mañana, en el Ciro Céspedes. Y algo muy puntual, el pueblo está invitado. Claro que sí, importante eso. Para homenajear a los instructores de arte en su jornada, que empieza hoy, desde el día 12 hasta el día 18. Bueno, pues, entonces, felicitarlo desde ya a todos los instructores de arte, entre ellos a Ramón Galardi, que es uno de ellos, de los más prestigiosos acá en la provincia de Gama. Agradecerte la presencia, ahora en este nuevo puesto, y siempre bienvenido al Centro Provincial de Casa de Cultura. Gracias a ustedes.